Hola Gracias hermano Como esta? Gusto verle Amén Bienvenidos Amén Una foto los dos Ahí brother Ahí esta, una, dos, tres Enmascarado Ahí esta El Me 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 ¡Suscríbete! 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 Y por otra vida Oh, porque hasta ahora No me encantó Rezando el espíritu Que tú me En mi canción Oh, alguien puede No puedo perder Mi querida pasión Amor de su 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 Histórico, papá Papá de Cristo No pida la parte Oh, oh, oh Venga, venga Vengo a Adonarte Vengo a Posarte Vengo a Si eres Mi Dios Solo tú eres Tan Totalmente Tino Tan Maravilloso Para Mí Vengo a Adorarte Vengo a Vengo a Posarme Vengo a Decir Que Eres Mi Dios Solo tú eres Arme Totalmente Vino Tan Maravilloso Para 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 Mí Por Luz del Mundo Bajaste A Pinieblas Y Ciego Ya No Fue En Más Por Tu Belleza Aprendí Adorarte Hijo Para Tienes Y Estar Vengo Levanta Tus Manos Vengo Adorarte Vengo A Posarte Vengo A Decirte Vengo A Decirte Eres Mi Dios Solo Te Estable Totalmente Vivo Tan Maravilloso Para Mí Vengo A Vivo 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 Duerme esta cruz Nunca sabré Lo que vos sos De mi verdad En esta cruz Nunca sabré Lo que vos sos De mi verdad Duerme esta cruz Nunca sabré Lo que vos sos De mi verdad Duerme esta cruz Nunca sabré Lo que vos sos De mi verdad Duerme esta cruz Nunca sabré Lo que vos sos De mi verdad Duerme esta cruz Digo 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 y y y y y y y y No, 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 no. Es el mío tan maravilloso para vivir ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!